En este video te mostraré algunas mangueras que van desconectadas y una breve descripción de su función para que comprendas mejor los componentes de tu moto. Manguera del carburador. Si tu moto aún es de carburador, te encontrarás con una manguera que sale de la parte inferior. Esta es para drenar la gasolina que tiene en la cova y así podemos revisar si tiene agua o algún otro tipo de suciedad. Solo tenemos que cerrar nuestra llave de paso de la gasolina, ponemos un recipiente en el otro extremo de la manguera y abrimos el flujo con este tornillo que tenemos aquí. También te ayuda para revisar el nivel de gasolina cuando le haces un ajuste a los flotadores. Manguera del motor. Es una respiración del cárter que ayuda a liberar los gases para que no se acumule presión dentro del motor. Si se acumulara esta presión, tendríamos fogas de aceite por las juntas y por los retenes. Algunas motocicletas tienen un sistema PCB, ventilación positiva del cárter, para que estos gases sean reciclados, quemados en la cámara de combustión y no contaminen la atmósfera. Ten en cuenta que por esta manguera no sale el exceso de aceite del cárter. Te puedes pasar con medio litro o más y sería más probable que tu moto se dañe con el aceite espumoso al estar en contacto directo con el cigüeñal. Manguera de batería. En las baterías convencionales de ácido y plomo podemos encontrar esta manguera transparente que ayuda a drenar algunas gotas de electrolitos cuando la batería alcanza ciertas temperaturas. Es importante que esta manguera ponte directamente al suelo, ya que el líquido es ácido y puede dañar el chasis o alguna otra parte de nuestra moto. Este tipo de baterías no es libre de mantenimiento y tienes que reponer el nivel de los electrolitos con agua destilada. Espero que sea de tu ayuda esta información. Y ya es todo, ya puedes dejar de mirar este video. Gracias por ver el 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 video.